¿Cómo que pasó con él? ¿Joco una verdadera lo que ha vivido aquí? Yo, pero no sé si me lo vi ¿No, eso tú no lo vi a escuchar? Si, ¿sí? Esto es lo que me lo invitó ¿Va? Yo, ¿no? Quiero decir, pero la fila es yo y yo, en mi labia, era muy bueno ¿Tú Huh? ¿Tú? Ya, pues nos conocí a la gente Por aquí, vamos a abajo Espero, ¿sí? todo lo que quieras hacer, ya está listo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.